Si se cantó, que haces, cantó, vaspeyú, cantó, perma mío, que es aluenteyú. Aquellos montaños que tan alto sur, me va a chante, vas a buzú. Si se cantó, que haces, cantó, vaspeyú, cantó, perma mío, que es aluenteyú. ¡Azco, Occitania! ¡Azco! 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 ¡Chick set! ¡Chick set! ¡Azco! ¡Azco! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!